¿Cuál es tu visión personal de Bitcoin y si esta herramienta ayuda a esa lucha más por la libertad individual? Bueno, yo creo que es un nuevo tipo de activo en el que conservar la propiedad. Álvaro de María suele decir que es una forma muy reforzada de una redefinición del derecho de propiedad. Bueno, podríamos decir una forma más reforzada de propiedad frente a las tradicionales que están más o menos tuteladas por el Estado. Y en la medida en que es un activo que refuerza la propiedad, desde luego puede ser utilizada para protegernos o al menos para elevar los costes que el Estado tiene que asumir para atacar nuestra propiedad y nuestra libertad. Eso no significa que Bitcoin sea una garantía absoluta frente a la coacción estatal o frente a la expropiación de nuestras propiedades. No solo porque Bitcoin bajo determinados contextos pueda llegar a ser confiscable. Por ejemplo, si el Estado te termina torturando y te fuerza a revelar tus claves privadas, pues te lo podría confiscar. Pero no solo eso, sino que no toda la propiedad está en forma de Bitcoin y lo va a estar nunca, salvo para a lo mejor determinadas personas concretas, pero no para el conjunto de la sociedad. Y por tanto, toda la otra propiedad que no esté materializada o expresada en Bitcoin, pues seguirá siendo confiscable, expropiable por el Estado. ¿Hasta qué punto puede llegar el Estado y hasta qué punto puede utilizar todas sus armas para poder llegar incluso a este resquicio de libertad que puede tener Bitcoin en autocustodia, sin KYC, con todas sus superpropiedades? ¿Hasta qué punto pueden llegar a oprimirlo? Eso depende también de cuánto tolere la sociedad que el Estado utilice la coacción. A ver, el Estado es una maquinaria que concentra en su poder casi todo el poderío militar existente en un territorio. En términos ideales, es el monopolio de la violencia. Por tanto, tiene idealizadamente en su poder todas las armas o toda la capacidad de violencia ejercible dentro de la sociedad. Obviamente esto no es así, porque hay también violencia privada, hay crimen privado, pero idealmente, para los estatistas, el Estado concentraría todo el poder. Ahora, eso no significa que ese Estado vaya a poder utilizar ese poder, porque si lo tuviera todo, por definición sí, pero al final siempre va a haber algún tipo de contrapoder, algún tipo de límite. Por ejemplo, la ciudadanía le puede imponer al Estado. Y eso depende mucho, por ejemplo, de la moral subyacente a una determinada sociedad, cuánto tolera que el Estado ejerza la violencia y cuánto no. Y si la sociedad tolera que el Estado violente los derechos individuales de cualquier persona hasta el extremo para lograr parasitarle, lo podrá hacer y lo hará. Si la sociedad dice, mira, hay determinados pasos o determinados movimientos que son inaceptables, tú no puedes torturar a una persona para forzarle a que te revele sus claves privadas, entonces en ese contexto Bitcoin estará más protegido. En ese contexto constitucional, en ese pacto implícito constitucional, en ese contrato social implícito, no como el típico contrato social de que hemos firmado, sino hasta dónde tolera la sociedad que llegue el Estado o no, pues Bitcoin tendría mayor protección. Aquí también existe una cuestión y es sectores de la sociedad que viven el parasitismo estatal, las redes clientelares del Estado, si ven que el Estado pierde capacidad de extracción por Bitcoin, pueden volverse más tolerantes hacia ciertas formas de violencia del Estado contra la sociedad para garantizarse que el Estado siga expropiando y les siga repartiendo parte del botín. Si Bitcoin protege demasiado, vamos a tolerar que determinadas prácticas del Estado, que hasta ahora no eran admisibles, pasen a serlo para garantizar la recaudación estatal. Eso, por supuesto, se puede terminar dando también. A mí una de las cosas que me preocupa es que directamente, al no poder a lo mejor controlar por la descentralización, hasta cierto punto lo que intentarán es volverlo más mainstream a través de regulación y que un alto porcentaje de las tenencias de Bitcoin estén en la población que está regulada completamente con su KYC. Esa es una vía, pero la capacidad tributaria del Estado no depende realmente, o no tiene por qué depender, de controlar los ingresos monetarios. Imaginemos que nos ponemos en un mundo bitcoinizado, donde Bitcoin se utiliza como medio general de intercambio, como dinero en términos generales, y todo el mundo lo tiene en autocustodia y, por tanto, el Estado no lo puede confiscar. Pero incluso en ese mundo, la fiscalidad o la tributación puede seguir existiendo perfectamente. Es decir, te pueden grabar. Si alguien cree que por el hecho de que Bitcoin se extienda generalizadamente, el Estado pierde su capacidad de confiscación sobre otras propiedades que no sean Bitcoin, que siguen siendo muy cuantiosas y seguirán siéndolo, pues ese sí es un toque de ingenuidad. Ahora, el hecho de tener una herramienta o un activo en el que poder refugiarnos, si las cosas vienen muy mal dadas, es verdad que plantea ciertos límites de hasta dónde puede llegar el Estado, o al menos el Estado también, de alguna manera, se siente contrapoder más que tutela su arbitrio y su abuso de violencia. ¿Cómo tú ves el tema de Bitcoin? ¿Como un activo que es como un valor refugio? ¿O incluso tú puedes llegar a verlo como algunos, joder, en el propio libro del patrón Bitcoin hablan de llegar a ser un patrón monetario? Ahora mismo, desde luego, es un activo contra, no sé si la incompetencia o el abuso de poder del Estado. Es una forma de propiedad muy difícilmente confiscable, que no genera como tal rentas, pero sí nos genera ese servicio de protección de nuestro patrimonio frente al Estado. ¿Qué pueda llegar a ser Bitcoin? ¿Podría llegar a ser patrón monetario? Bueno, potencialmente casi cualquier cosa puede llegar a ser patrón monetario dentro de las condiciones adecuadas. Lo ha sido el ganado, lo ha sido la sal, lo han sido las conchas. Claro, para abandonar el actual patrón monetario, que es un patrón dólar, euro, al menos en las economías occidentales, ya veremos en el futuro si las no, lo que llamamos occidente, lo que no es occidente, pues va haciendo la transición hacia otras formas monetarias, pero hoy en día es dólar y moneda subordinada a euro. Claro, ese patrón monetario que tenemos hoy va a caer, va a ser sustituido, hay incentivos para sustituirlo por algo que además ahora mismo tampoco sería mejor dinero que el dólar para las transacciones diarias o incluso para una reserva de valor inmediatamente liquidable en condiciones de estabilidad. El dinero como tal es un depósito de valor inmediatamente liquidable, imaginable, vendible, en condiciones de estabilidad. Y eso hoy por hoy no lo es Bitcoin. No digo que no pueda llegar a serlo, pero para que llegue a serlo hace falta, si lo queremos un ecosistema institucional financiero mucho más desarrollado, que no se va a desarrollar si no hay incentivos para convertir a Bitcoin en ese depósito de valor inmediatamente liquidable en condiciones de estabilidad. Para que haya esos incentivos, tiene que haber incentivos a abandonar el patrón monetario existente. Y si no los hay, muy fuertes, porque abandonarlo tiene costes. Sí, sí, y muy grandes. Y muy grandes. Entonces, para que los haya, los beneficios han de superar los costes y ahora mismo no están muy claros. Si no hay una llamada, digamos, al abandono del dólar y del euro, etcétera, y un salto hacia Bitcoin, pues tampoco se desarrollará ese ecosistema y si no se desarrolla no podrá desempeñar esas funciones. ¿Tú lo ves más como un activo de inversión o refugio? Sí, un papel similar es... Un oro digital, ¿no? Un oro digital, efectivamente. Un rol similar al que desempeña el oro. ¿El oro podría volver a ser patrón monetario? Sí, incluso podríamos decir ojalá volver a ser patrón monetario. Pero una cosa es lo que nos gustaría o podría gustar y otra, lo que podemos prever que tememos o creemos que va a suceder. Y Bitcoin podría llegar a serlo. ¿Anticipamos que el dólar va a caer y que lo va a reemplazar el oro o Bitcoin? Pues eso yo creo que es lo más discutible. El dólar caerá esencialmente cuando Estados Unidos deje de ser un imperio, si lo queremos. El dólar es una moneda política, el euro es una moneda política. Entonces, en cuanto el poder político que hay detrás de esa moneda decaiga, pues la moneda va a decaer junto con ese poder político. Porque al final es la capacidad de cobrar impuestos y de colocar mercancías en una zona de influencia global lo que le confiere ese estatus al dólar. Claro, si Estados Unidos cayera, desapareciera o se convirtiera en una economía marginal o secundaria, pues previsiblemente el dólar terminaría dejando de ser patrón monetario. Pero eso tampoco significa que si el dólar desaparece, lo que lo sustituya sea Bitcoin o sea el oro. Podría sustituir otra moneda estatal de un imperio o de una economía, un estado emergente que reemplace a Estados Unidos. Ahora, si tuviésemos un proceso de disolución global de los estados, de anarquía en el sentido más peyorativo del término, de guerras entre estados que van menguando su capacidad y destruyendo su capacidad militar y su capacidad financiera. O sea, y claro, en ese entorno de estados menguantes sí que emergería un dinero no estatal de carácter más o menos internacional o global que podría ser el oro, podría ser Bitcoin. Pero claro, si no estamos en ese escenario, no acabo de verlo. Porque es que incluso, aunque hubiese una hiperinflación, que yo no creo que la vaya a ver en dólares, pero hay gente que dice bueno, hiperinflación en dólares, Estados Unidos, si mantiene el poderío político, militar y económico, podría tratar de estabilizar el valor de su moneda, reemplazar el dólar por otra moneda estatal y ya tendrías un nuevo dólar que podría llegar a ser funcional a pesar de haber destruido el dólar anterior. Fijémonos en cómo ahora Milley, por ejemplo, está intentando estabilizar el valor del peso y el peso que es una de las peores monedas con peor trayectoria histórica que nos podamos imaginar. Pues si Milley está con muchas dificultades, pero estabilizando un poquito el valor del peso, imaginémonos qué podría hacer una economía estadounidense que siga siendo fuerte, productiva, innovadora, aún perdiendo el dólar y aún destruyendo el dólar. Sería un proceso muy doloroso, pero es que ya ha habido muchas reconstrucciones monetarias a lo largo de la historia de la humanidad que muchas veces se estabiliza vinculándote al oro, pero no todas han sido vinculándote al oro. Ha habido reconstrucciones monetarias de la moneda fiat que teníamos, la abandonamos, creamos otra. ¿Cuál es tu visión a medio plazo del propio dólar? ¿Está tan mal como se dice? Que Estados Unidos pueda llegar a sobreendeudarse es algo que desde luego puede ocurrir. Ahora, que esté sobreendeudado no significa que el dólar desaparezca. Normalmente, el sobreendeudamiento público se salda, sobre todo cuando es deuda expresada en tu propia moneda, se salda con inflación. Ya ha sucedido. La inflación que hemos experimentado en los últimos tres años ha sido un reset de las deudas estadounidenses. La deuda pública, en términos reales, se ha diluido. Pues porque probablemente no había voluntad política en Estados Unidos para honrar toda esa sobreacumulación de deudas pospandemia a un valor monetario estable. ¿Se podría haber hecho? Sí, si hubiesen subido mucho los impuestos, recortado el gasto público, generas un superávit, puedes retirar la deuda sin generar inflación. ¿Eso lo iba a hacer la clase política estadounidense? Nadie lo ha pedido, nadie lo ha anunciado y además, como la disciplina fiscal tanto del Partido Demócrata como del Republicano cada vez es peor, yo creo que la anticipación es que nadie lo iba a hacer. Si tú tienes más deuda de la que puedas pagar con un valor estable de la moneda, lo que sucede es que la moneda se deprecia y sí, pagas esa deuda pero con una moneda depreciada y ese es el reset de la deuda. Reset no significa que la economía desaparezca y que el dólar desaparezca, significa que se ajusta la deuda existente a la capacidad real de repago de la misma. Es al final diluir. Es una forma de reestructurar la deuda. Tú podrías decir, oye, en lugar de devolveros 100, os devuelvo 80 pero con un poder adquisitivo estable de la moneda en la que os pago. O puedes decir, os debo 100, os devuelvo 100 pero con una moneda que vale un 20% menos. El tema de las CBCs, el tema de USDT, de todas esas stablecoins que pueden ser una amenaza para el propio sistema que incluso ya la regulación está viniendo por ahí. ¿Cuál es tu opinión de este mundo paralelo que también está relacionado con el mundo también de Bitcoin y sobre todo esta instauración de las CBCs? ¿Hasta qué punto van a poder instaurarlas? Ese es su objetivo pero no sé si van a poder llegar a llevarlo a cabo a no ser que creen algún miedo, alguna urgencia. Las pueden ir introduciendo y si son más útiles o más usables que el dinero en efectivo, de alguna manera a lo mejor subsidiándolas, también pagando algún tipo de interés, lo que pasa que hayan de tener mucho cuidado con la estabilidad financiera del sistema bancario porque las CBCs van a competir directamente con los depósitos bancarios. Si son más seguras que un depósito bancario porque es deuda pública y el depósito bancario es una deuda privada respaldada por el sector público pero no deuda pública y además pagas un tipo de interés atractivo pues puede haber una migración de depósitos bancarios a CBDCs y ahí generas una corrida bancaria y sobre todo generas desintermediación financiera que no está muy claro cómo reintermedias porque si el Estado capta financiación vía las CBDCs y la capta, si yo acepto como pago por mis servicios una CBDC de nueva emisión le estoy dando financiación al Estado emisor. El banco capta financiación y luego la recoloca en la economía productiva bien o mal, yo creo que en general mal con mala coordinación pero la recoloca dando créditos a familias, a empresas, etc. Pero claro, el Estado, el crédito que recibe colocando las CBDCs que es como la colocación de los depósitos, ese crédito ¿dónde lo recoloca? Lo puede recolocar en su propio gasto pero entonces inflaremos el tamaño del Estado aún más o puede decir oye, pues voy aquí a hacer de intermediario financiero y a dar crédito al sector privado que es peor pero no tiene esa capacidad. Entonces, el tema de las CBDCs es complicado si te limitas a reemplazar la base monetaria actual de moneda fiat no hay ese trasvase simplemente cambias el tipo de pasivo estatal en el que te estás moviendo probablemente a uno con peores propiedades en términos de privacidad y de seguridad pero en cualquier caso sigue siendo un pasivo estatal que reemplaza uno por otro ahora, si ya ese pasivo estatal invade y reemplaza pasivos privados que actúan como dinero ahí sí que hay otros retos que el Estado yo creo que ahora mismo no sabe cómo resolver. Eso desde el lado de las CBDCs desde el lado de las stablecoins yo las stablecoins creo que son un instrumento muy útil y además muy digno de estudio y si Bitcoin vendría a ser algo así como el oro las stablecoins son el dinero bancario de la era digital básicamente lo llamativo es que la cierta teoría económica convencional pronostica que un banco en régimen de libertad y sin fondo de garantía de depósitos va a estar sistemáticamente expuesto a corridas bancarias que lo van a destruir y lo que nos ha demostrado Tether al menos hasta la fecha y por supuesto todo es susceptible de corrupción en el sentido de que si hay una peor gestión de la calidad de los activos las horas pueden cambiar pero lo que ha demostrado Tether hasta el momento es que si tú te mantienes en la disciplina de mercado y mantienes una cartera de activos suficientemente líquida prudencia inversora tú puedes tener pasivos pagaderos a la vista como es una la stablecoin en dólares de Tether exponerte a un pánico bancario y no caer en liquidación y en concurso de acreedores porque en 2022 Tether sufrió un mega pánico bancario y fue capaz de honrar todos sus compromisos vía recompra de sus pasivos contra los activos había respaldo líquido o sea respaldo siempre hay de algún tipo pero claro la cuestión es cuál es el valor de ese respaldo a qué precio lo puedes colocar en el mercado y Tether lo pudo colocar a un buen precio en el mercado porque en general eran activos a corto plazo y seguros que es lo que debería hacer la banca lo que hacía la banca en el siglo XIX antes de que el Estado la corrompiera ¿no? Sí, sí